Quisiera yo apagar el fuego de mis venas Entregarte mi amor, sin pelos ni reservas Quisiera ser de ti, como me pides toda Perdona pero no puedo, quiero vestir de blanco El día de mi boda, quisiera amarte así Como el corazón no duena, dejar en libertad A esta pasión que quema, quisiera ser de ti Como me pides toda, perdona pero no puedo Quiero vestir de blanco, el día de mi boda Si me quieres no, no me quites La más grande ilusión de mi vida Lo he aprendido de mamá, ya aunque me dejes Yo vestiré de blanco, el día de mi boda Si me quieres no, no me quites La más grande ilusión de mi vida Lo he aprendido de mamá, ya aunque me dejes Yo vestiré de blanco, el día de mi boda Por ese amor que juras, ayúdame a realizar este sueño De llegar al altar, así, pura Yo sé que lo harás porque eres bueno Sabes, hay cosas más sublimes que complacernos Cuando tengas una hija, vas a comprenderme Quisiera ser de ti Como me pides toda, perdona pero no puedo Quiero vestir de blanco, el día de mi boda Si me quieres no, no me quites La más grande ilusión de mi vida Lo he aprendido de mamá, ya aunque me dejes Yo vestiré de blanco, el día de mi boda Yo vestiré de blanco, el día de mi boda Si me quieres no, no me quites La más grande ilusión de mi vida Lo he aprendido de mamá, ya aunque me dejes Yo vestiré de blanco, el día de mi boda Yo vestiré de blanco, el día de mi boda Yo vestiré de blanco, el día de mi boda Yo vestiré de blanco, el día de mi boda Yo vestiré de blanco, el día de mi boda No drei, bien sufrido y el día de mi boda